Que hoy en este partido lo que queríamos es eso, terminar bien con nuestra afición sin importar quién iba a ir a la final, nosotros sabíamos que a la final no íbamos pero queríamos terminar bien, queríamos sumar tres puntos para la reclasificación y me parece que se terminó un grupo duro, grupo fuerte yo no sé, viendo los números, la diferencia de hace Bucaramanga con el punto invisible pero hoy, hoy, hoy nosotros somos los primeros en el grupo y yo creo que nos faltó ese poquito, nos faltó esa chispita para nuevamente ir a una final este torneo nos va a dar una pauta, nos va a dar una visión de qué vamos a necesitar una visión de qué hay que mejorar, qué hay que corregir pero indudablemente que, a tu pregunta, queríamos terminar con un triunfo hoy y un triunfo contra un gran equipo como Junior que tenía la posibilidad de ir a la final y me parece que el equipo hizo un gran partido y me parece que el equipo hizo un gran partido ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!